Amigos, bienvenidos. Nos encontramos desde Ambato, en el Centro de Investigación y Desarrollo SIDFAE. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero sobre Vuelo TV. Comencemos. El brigadier general Giovanni Spinell socializó en varias entrevistas con medios de comunicación el proyecto de instalación del radar en Montecristi para mejorar la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. Durante las entrevistas, el comandante general explicó las razones estratégicas de este proyecto, así como también el plan de mitigación ambiental contemplado dentro del plan, estableciendo espacios de diálogo para dar a conocer la misión institucional de la Fuerza Aérea. El Escuadrón de Combate Nº 2212 del Ala de Combate Nº 22 realizó misiones de experiencia operacional en los equipos TH-57, BEL-206. De este modo, este escuadrón de combate fortalece las capacidades de esta unidad e incrementa la capacidad operativa a través de la experiencia. El Ala de Transportes Nº 11 desarrolló la ceremonia de cambio de mando de los Escuadrones de Transporte Pesado, Reconocimiento Aéreo y Abastecimientos y conmemoró el 51º aniversario de Creación del Escuadrón de Transporte Pegasos, además de entregar diplomas al personal que finalizó el curso recurrente de avión caza C-95L. Personal del Grupo de Infantería Aérea del Ala de Transportes Nº 11 recibió un reconocimiento por parte del Grupo de Fuerzas Especiales por su labor durante la pandemia del COVID-19 en el Cantón Salcedo, así como por su accionar inmediato para lograr la recaptura de personas privadas de libertad que se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Con la presencia del Brigadier General Gabriel García Urbina, Jefe del Estado Mayor FAE, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del primer curso de detección canina de COVID-19 en la Base Aérea Mariscal Sucre. Este curso se desarrolló en convenio con la Embajada de la República de Francia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, apoyó en el proceso de vacunación contra el COVID-19 dirigido a militares, dependientes, familiares y personas civiles, ubicados en lugares de difícil acceso en varias provincias del Ecuador, contribuyendo con el Plan de Mitigación del Coronavirus en el país. El Brigadier General Giovanni Espiniel acudió a la ceremonia de imposición de la condecoración al Estandarte Nacional por parte de las autoridades de la provincia de Tungurahua en el Centro de Investigación y Desarrollo SIDFAI, otorgado por su aporte cívico y servicio a la comunidad en proyectos conjuntos en beneficio de la población. En su discurso, el Comandante General agradeció por el apoyo incondicional y recalcó la motivación para seguir trabajando por el país. Como Fuerza Aérea Ecuatoriana, reiteramos nuestro compromiso de trabajar coordinadamente en el desarrollo de capacidades conjuntas que permitan fortalecer a nuestras instituciones. El Centro de Operaciones Sectoriales Nº1, a través de la Escuadrilla Canina, realizó un homenaje para los adultos mayores residentes en la Villa Hogar Esperanza Nº2, Guayaquil. Este evento contó con la presencia de las señoras de la Fundación FAESA, quienes colaboraron al desarrollo de este homenaje, donde también se realizaron actividades de esparcimiento para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, especialmente con grupos vulnerables. Gracias por acompañarnos, los esperamos en una siguiente emisión. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Una excelente semana para todos.